Hola chicos, ¿cómo les va? Esta semana vamos a trabajar y a firmar las notas musicales, pero a través de un juego, un juego que lo vamos a hacer con nuestras manos. Vamos a asociar cada nota musical con un gesto de nuestras manos. A practicar entonces. Vamos a colocar nuestra mano puño cerrado para hacer do. Do, re, re, mi, fa, sol, la, si, bien chicos, solo con mano derecha vamos a practicar la canción de la estrellita. Coloco pulgar en el do y con el dedo chiquito voy a tocar el sol y el la cuando me toquen la canción. Do, do, sol, sol, la, la, si, fa, fa, mi, re, re, do. Do, do, sol, sol, la, la, si, fa, fa, mi, mi, re, 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 do. Do, sol, sol, la, la, si, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Estamos listos para practicar nuestras notas musicales con nuestras notas musicales con nuestras manos con nuestras manos con la canción estrellita. Preparamos todo. Do, sol, sol, la, si, fa, fa, mi, mi, re, re, mi, do. Do, sol, sol, la, si, fa, fa, mi, mi, re, re, Do, sol, sol, la, si, fa, fa, mi, re, re, do. Do, sol, sol, la, si, fa, fa, mi, re, re, do. ¡Gracias!